Para mí es un gran orgullo poder participar en la apertura de estas dos jornadas de investigación y extensión, en donde ponemos visibilidad, damos a conocer todos los proyectos en donde participan profesores, investigadores y alumnos. Y nada más importante que la investigación para cualquier universidad es uno de los pilares fundamentales que debe desarrollar una universidad. Y preocuparse y atender y tratar de responder a diferentes problemáticas que surgen en la sociedad, que a nivel global, a nivel local, a nivel regional, y para eso estamos, para poder de alguna manera desarrollar el conocimiento y aportar en la medida de lo posible nuevas alternativas, nuevas soluciones, y también cuestionarnos nuevos temas y nuevas aperturas a esos paradigmas nuevos que estamos viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!